Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde la alba vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fiel bondad Y que sea pasada lista y he de estar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista 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 Me hirió el pecado Fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido errante vi su luz Bendigo menso amor Bendigo menso amor En la cruz En la cruz En la cruz No primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la vi Fue ahí por fe Do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria de Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado Y también he guardado Que la vida no tenga riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Cual alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá en la gloria Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero Jesucristo Que me está probando Me llevará Me llevará a salvo Hasta su mansión Hasta su mansión Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Por eso Muchas gracias Señor Gloria Más allá del sol A todas las razas De linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa luz Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol 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 Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi corazón No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevó mi corazón También elevó mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Y a su nombre Gloria ¡Gloria! 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 Veo a Jesús mi redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre derramada en su costado Una corona de espinas en su frente La multitud escarneciendo lo indolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria el majestuosa nube La multitud escarneciendo lo indolente Ya se acerca en el sur cielo la cosecha, de los campos del Señor, del Señor, aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy, ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, su labor, gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Los graneros del Señor son muy hermosos, los contemplo con amor, con amor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigueros ya se gozan, alabando al Señor con amor. Por doquiera la semilla, está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ha hecho para mí, hayándome perdido e indigno pecador, Me salvo hoy, hoy, me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo El mundo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias! 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Paso por el mundo y caminando, pruebas me rodean, y hay tentación, pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar. Más allá del sol, puede impartirle plena salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro Cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Si mi fe ha de caer Él me sostendrá Él me sostendrá En la tentación yo sé Él me sostendrá No podría estar de pie En la oscuridad Pues mi amor muy frágil es Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él se goza Él se goza En quien salvo Él me sostendrá Él me sostendrá Amén Alto precio Él pagó, Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá La justicia Él cumplió, Él me sostendrá Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá Hasta que le pueda ver, Él regresará Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho él por mí Hallándome perdido, indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda desatar Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me segura y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz Fue el reyente fiel con Él a demorar Llegándome a la gloria Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su roso siempre allí Con los santos bendimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Me iré en pecado Me iré en pecado, fue Jesús Mostréle mi dolor Perdido en la cruz Perdido en la cruz Perdido en la cruz Perdido en la cruz Bendijo en su amor Bendijo en su amor En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la abré Fue allí con la fe Lo vi en la acción Y siempre feliz con el seré Y vive en Cristo entre la paz Con él a mi traje La suyo soy y doyme más A nadie temeré En la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por la fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con él A Jesucristo ven sin tardar Que entre nosotros hoy al estar Y te convida con dulce a paz Tierno diciendo ven Oh, tan grata es nuestra reunión Cuando al fin se descanse Con él estemos en comunión Tu santo eterno bien Piensa que el sol lo puede colmar Tu triste pecho de gozo y paz Y porque anhela tu vida al estar Vuelve a decirte ven Vuelve a decirte ven Ignorando a quien por mí sufrió Oh, que en el calvario padeció El Salvador Mi alma allí, divina gracia Dios allí, perdón y paz me dio El pecado allí, me liberó El salvador Mi alma allí, divina gracia Dios allí, me liberó Dios allí, perdón y paz me dio El pecado allí, me liberó El salvador Tan glorioso es el cambio operable En mi ser Y nada a mi vida El Señor Hay en mi alma una paz Que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Porque Él vino a mi corazón 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 Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Hoy me vino a mi corazón Hoy me vino a mi corazón Yo soy feliz por la vida que Cristo me dio Él vino a mi corazón 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 ¡Gracias! 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 Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Digno de gloria y de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Porque grande es, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Porque grande es, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Digno de gloria y de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Digno de gloria y de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Digno de gloria y de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Digno de gloria y de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. No hay nadie como tú. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.